El Congreso en sí no es una opinión vinculante, es simple y sencillamente una opinión que, hay que decirlo, está desinformada porque está opinando de un narco gobierno cuando todos sabemos que acá en El Salvador, al menos los que vivimos en El Salvador, sabemos que acá no existe un narco gobierno. Quizás habría que tomar clases de geografía para saber en dónde exactamente, en cuál país de Latinoamérica es donde hay narco gobierno, porque específicamente ha errado en información, ha errado en casos sin mencionar que se los atribuye a El Salvador, cuando en realidad son casos que son nacionales de otros países. Entonces, creería que la desinformación que tiene la congresista es la que le hace emitir este tipo de comentarios, este tipo de aseveraciones que definitivamente no están en contraste con la realidad de lo que está sucediendo en El Salvador. ¿Y cómo ve que el presidente en el tiempo que él le pida que no se vote por ella? Algunos colegas suyos dicen que es una injerencia que el mandatario está haciendo hacia el país norteamericano. Bueno, a contrario a un censo, se lo digo, que lo que está haciendo la congresista también es injerencia entonces de lo que está sucediendo en El Salvador, porque se está atribuyendo a dar unos calificativos que son sumamente graves sin tener una base o un sustento legal para poder sostener esas opiniones que está diciendo.